Traición, cobardía, muerte. El capítulo 41 habla de todo esto. Parece el guión de una película de la actualidad. Ismael y sus 10 compañeros conspiradores hicieron una visita a Gedalías, aparentemente en misión de cordial reconocimiento del alto puesto de esta persona, pero en realidad tenían la intención de asesinarlo, así como matar a todos sus adeptos. Ismael, que era un líder militar noble, mata a todos los judíos que estaban con Gedalías y también mata a algunos caldeos con el propósito de huir con los demás para los amonetas. Pero Juanán recupera a los cautivos y huye a Egipto. Este Ismael era traidor, cobarde, cruel y mentiroso. Y así es conocido hoy como una persona nada confiable. ¿Cómo queremos ser reconocidos dentro de 10, 30 o 50 años? Esto dependerá de cómo nos comportamos hoy. Nuestras acciones explican quiénes somos. Por eso, usemos nuestra vida para practicar el bien y para dejar buenas impresiones en las personas. En este día, querido amigo y amiga, recibe las bendiciones del Padre Celestial.